están aquí los tanques bueno bueno voy a hacer un poquito de resumen estoy preparando todo lo de anac tenemos aquí un filtro ya está por ahí todas las cajas con los acuarios tengo que poner todo el libro tenemos el startup y bioper si no me equivoco el plus y bueno esto a veces sí que es hoy como las cabras porque bueno tenemos un montón de cosas que hacer montar todo lo de lo de anac lo que tenemos que poner el hazque todo para que sea fácil elegirlo así que hay hay currele hay currele por eso no no ha estado muy comunicativa y bueno eso hay veces que se puede veces que no se puede y hay mucho curro por hacer así que ir grabando de momento estoy grabando los set para cada participante las plantas que seleccionaron ya están en sus cajitas y que más nada os voy a enseñar esta vez tenemos los nuevos filtros bio style del 75 son filtros de mochila de base tenemos también el sustrato de prodivio varias cositas de prodivio los tanques que son esta vez con la turista la enseñar tengo aquí todo es el estado el 45 que viene el kit con la con la trinta de 45 así que bueno el año pasado ya ya tuvimos tanques de estadio ways con estas luces y la verdad que fueron muy bien así que bueno falta colocarlo todo de ponerlo todo en el sitio y nada aquí a seguir currando y este es el set de prodivio que viene con un saco de 8 metros que la cobró y soy el ultimate y haber plus los dos manos y un estatal que siempre viene bien estatal es más el dios y el estómago que esto es maravillado de señor las dos cosas juntas no sé qué magia tiene esto pero funciona súper 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 bien aquí tenemos ya todas las colaboraciones para este anac así que voy a voy a seguir me olvidaba una cosa bueno como siempre si no me olvido cosas no sería yo así que tenemos también una toallita de aquaflora que estas toallas de verdad son dios limpian súper bien como de estas de las gafas y van en el goody tank super completo eh o sea tenemos el tanque la pantalla twinstar el filtro start up ultimate bioper plus toallita y falta el sustrato y este ya lo tenemos y luego las plantas y el husky que esto lo tienen que elegir ellos o sea esto no es cosa mía así que chao buenos días desde aquaflora ya está todo preparado para los chicos de anac y aquí tenemos los dos yo me voy a poner yo a plantear el husky Felipe Felipe va a hacer un montaje con rocas y yo voy a utilizar raíces hacemos una especie de demo a las dos creo sí a las dos aquí aquí está el husky de Felipe roquitas y yo voy a usar tronquitos así son dos montajes diferentes es más que nada por hacer una demo tampoco nosotros no participamos en el concurso así que bueno pues me voy a liar a montar tengo ahí como no mi café mi querido acompañante todos los blogs y bueno os voy enseñando cositas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! porque os estoy haciendo estos comentarios kalo hermosis bueno pues ya lo tengo bueno pues ya lo tengo me habéis visto he cogido las rocas estas creo que es Oceanía dos troncos y voy a partir ahora trocitos para los detalles de la parte de adelante y de plantas la idea es hacerlo un poquito diferente planta pequeñita y voy a ver que estaba ahí Felipe con las herramientas y nada a por plantitas a lo que no he comentado los chicos a la hora de escoger el husky tienen estas cajas que son exactamente el mismo volumen que el acuario entonces pueden coger todo lo que entre en la caja así que bueno pues ahora voy al picking a coger las plantas para los los participantes bueno participantes y nosotros porque vamos a hacer una réplica de lo que hacen ellos así que vamos a tenemos 25 plantas podemos combinarlos como queramos entre in vitro y pot así que me voy a poner a a ver que cojo tenía una idea de pues quería coger un micrante que es una planta pues chiquitita pero creo que Felipe la va a usar entonces pues quiero que se vean muy diferentes ya no solo en el husky sino en todo así que bueno voy a coger plantas y luego os enseño la selección de momento llevo esto he cogido Ludwig Alcuata Mini Super Red Parva y Anubia Mini Mini y voy a ver a ver que in vitro pillo bueno ya está aquí los sets para la demo lo haremos aquí en la entrada de la galería y no sé si poner algunas sillas a la hora de con este yo creo que sí porque así todo el mundo verá más aquí está mi cajita y ya son las 12 y 26 en breve ya empezará a venir la gente y está todo reluciente todo reluciente le he puesto su troninfa de hecho cuando lo monté puse tres pasa que quedó esta por aquí madre mía bueno os iré enseñando he colocado la cámara ahí al final para hacer un tie-lapse ahí a ver qué tal lo graba todo lo he hecho como buenamente he podido se me fastidió el trípode y ahora es un bipode pero bueno veremos qué tal lo haré lo haré lo haré La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Ya está todo el mundo dentro... Ester va a explicar un poquito cómo funciona ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buenos suerte, chicos! ¡Buenos suerte a todos! ¡Buenos suerte, chicos! Bueno, bueno, aquí, aparte del musicón que os dejo, aprovecho porque me doy cuenta que no he comentado el mecanismo, cómo funciona ANAC. He dado por hecho que todo el mundo tiene que saberlo y no tiene por qué. Todos los participantes de ANAC, que es un concurso de aquascaping que se hace presencial en la feria para aficionados de Vivarium. Vivarium se celebra en Rosmalen, en Holanda. Este año tendrá lugar el primer fin de semana de octubre. Y los participantes en el kickoff lo que hacen es venir a recoger los acuarios, todo lo que necesitan y hacer la selección del hascaping. La selección del hascaping se lo cogen todos, se lo llevan a casa, lo tienen durante todos estos meses, o sea, desde julio hasta primeros de octubre, que es la feria, y tienen que coger los acuarios montados y llevarlos a la feria. Y en la feria, bueno, están los dos días que dura el evento y es donde se someterán a las valoraciones del jurado. Y ese es el procedimiento de ANAC, que es una feria, es un concurso de aquascaping un poquito diferente, en el cual pues estoy súper orgullosa de que Conflorao forme parte, porque para nosotros es un evento muy importante. Estamos totalmente comprometidos con él y súper contentos porque año tras año va evolucionando, el nivel es brutal y es genial, es un concurso absolutamente genial. Y os dejo con el músico. ¡Gracias! 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 Romy, ¿ya se va? ¡Chao, panda! ¡Yo soy tan mala! ¡No! ¡No! ¡Qué cabrona! ¡Ay, la que me ha liado la panda! ¡Ay! ¡Mala! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cabrona! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se van! ¡Duy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Bueno, esto no hay quien se lo beba ya Así que, bueno Uy, estoy a fin, ya no puedo hablar Voy a la galería Y hay que recogerlo todo Han volado Han volado estas raíces Y Temas de dragon también Falta bastante Alguna raíz de aquí Bueno, bueno Ya iremos viendo ¡Qué monta! ¡Ay, madre! ¡Qué panza de correr! Me he pegado Y bueno ¡Adiós! Bueno, voy a aprovechar que todavía no se ha ido Filipe Voy a hacer un poco La explicación de Las plantas del acuarito Por si me equivoco Lo tengo por aquí Que ya se va para casita He utilizado Cuba Hay dos mini mini Dos anubias Un par de pinto Y por la parte de atrás Y por la parte de atrás Ha puesto Micrantemoides Rota la extra Eleocharis mínima Creo Y Marsilea Es angustifolia Creo La marsilea He mirado esto en la lista Pero bueno, sí Pues estas son las plantitas Entonces yo creo que Ya os hacéis un poco la idea De cómo va a tirar esto O sea Bastante color por la parte de atrás La letra que tiene la hojita muy pequeñita Así que No se pueden hacer grandes cambios Porque vamos a hacer exactamente lo mismo Que los chicos del concurso Vale No podemos hacer Grandes cambios Pero sí que se pueden Poner y quitar alguna planta A nivel estructural No se puede tocar Pero sí que podrá Yo que sé Poner alguna cosa de detalle Esas cosas sí que se pueden Así que Este es el acuarito de Filipe Y como Buenos maestros de ceremonia Decidimos hacer dos cosas Bastante diferentes Porque ya que era una demo Es que la gente viese Cómo puedes montar Cosas muy muy distintas En el mismo acuario Y Yo elegí Trabajar con Tronquitos Por lo tanto Por eso Filipe Hizo un Iwagumi Y las plantitas Tampoco repetimos Solo repetimos La marsilea Vale Que yo puse una marsilea Por aquí a modo detalle Y Yo elegí Anubias Mini Mini Bucefalanda Green Mix Mica Antemonum Brosum Ludwigia SP Mini Red Ludwigia Alcuata Que en España Estaba prohibida Por eso cada vez Que monto algo aquí Aprovecho y la utilizo Que más Cripto Parva Y un par de Monte Carlo Y lo mismo Un poquito de musgo Por aquí El musgo a la que crezca Pues le continuaré La forma esta Que tiene Así redondeada El tronco Y lo mismo No se pueden hacer Grandes cambios De estructura Obviamente no Pero sí que podemos Trabajar por un poquito Todos los detalles De por aquí Cuando el musgo crezca Probablemente en esta ramita De aquí le ponga algo Y nada Pues es el día 3 De los acuarios Y todo va En orden Iremos viendo La evolución Porque ni Filipe ni yo Estamos aquí Desgraciadamente Así que Confiaremos en que los cuiden Muy bien Y este es el resumen De los Mini Mini Vuelvo a repetir Las medidas Que supongo que lo habré dicho Mil veces Pero Lo vuelvo a repetir Son 45 27 Por 30 ¿Verdad Filipe? Tampoco verdad Está muy Está muy bueno destruido Ya os podéis imaginar El kit de Strikeways Que viene con la 45C Los nuevos filtros de mochila de Oase 45P de Strikeways El Sado B Line B Line B ¿Qué he dicho? C Y ¿Qué más? Esto es lo que llevan los kits ¿Vale? Llevan el sustrato de Prodivio Estos son los tratamientos Y ya le hemos instalado Los sistemas de CO2 de Strikeways ¿Vale? Vienen con el cuenta burbujas incorporado La electroválvula Y aquí se ha currado el Filipe Todo sistema Y vienen Bueno, vienen Lo hemos puesto Con estos Mini difusorcitos Y ya está Esto es Esto es el resultado de la demo Cabe decir que Lo elegimos Cagando leches Yo hice un mini timelapse Que lo habréis visto Supongo Filipe también Lo hicimos todo en un rato O sea, no No pudimos estar ahí Muy creativos Porque el tiempo Ya sabéis Que aunque parezca que no Cuando venimos Siempre vamos De culo Así que Queda súper bien la verdad ¿Estás contento tú Filipe Con tu acuario? Sí ¿Sí? Claro, aparte de aquí normalmente tenemos mucho acuario grande Los acuarios pequeños tienen un... Eh... Se le das cementen sin viernes Sí Bueno, yo haré un cambio de agua, eh, creo Se lo haré... A lo mejor esta tarde le hago un cambio de agua ya Tenemos que volver a finales de agosto Yo estoy aquí hasta el jueves Esta tarde a lo mejor me da tiempo A lo mejor le meto la tijera a esto, eh Porque la lujer guata... A lo mejor la dejo cortita, cortita Filipe fue bastante listo y puso todo in vitro Prácticamente las de... Las de... Hecha la mínima La mínima, claro Sí Sí, no, me refiero a las de tallo Sí Es de pot Bueno, pues eso A ver... Qué transparente se ve, eh Bueno, aquí está el óptico, eh Que no lo he dicho Yo creo que es evidente que es óptico Y... Pues nada Están funcionando Ya os iré enseñando todo, ¿vale? Y bueno, Filipe, adiós Que tengas buen viaje Gracias Y nos vamos a ir ahora para el aeropuerto ya Y ya os iré contando, enseñando Así que adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!